Quería pipo, no les dije en la mañana que me he pasado, porque bueno, vengo con una carga energética muy negativa Hace tres días que me he sentido como muy, como decaía y me pasaron cosas con los autos, otra cosa muy insólita Puras cosas que tú decís, ya, como para creer un líquido Así que me fui a una limpieza con la Lati, me vi una amiga a limpiar la casa y son cosas como, así como Cuando tú haces el bien, obviamente te llega el bien y también, cuando hay cargas negativas, también hacen daño Y ahora ya me siento bien, me siento más tranquila, más o menos ya supe lo que pasó Así que después les contaré con tiempo cómo corresponde Así que es a rezar y tener fe en que todo va a estar bien Bueno, Pamela, se sigue limpiando, ¿ah? Te sigue limpiando con Lati Por dentro, ahora es por dentro Ahora es por dentro Tú también, jefe, te sigue limpiando, ¿ah? Salud, salud Por la limpieza, muchachos Salud